Así es, en efecto, gracias. Esa es una muy buena noticia para nuestra población adulta mayor de 65 años y que vive en pobreza o pobreza extrema, porque anoche en el Consejo Municipal de Pérez Celedón se tomó el acuerdo tras una moción que presentó el alcalde Jeffrey Montoya, que hace relación propiamente a la ley número 10.359, Apoyo Municipal para Adultos Mayores en Pobreza, que fue aprobada precisamente el 29 de junio de este 2023. Según explicó el jerarca municipal, desde ya las personas que serían beneficiarios pueden acercarse a las cajas del Centro de Atención Tributaria para hacer el trámite correspondiente. Bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer? El adulto mayor contribuyente debe presentarse a realizar la solicitud de condonación o excepción en la administración tributaria. Se hace la consulta por parte de los funcionarios al Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado, es decir, el SINERUE, para determinar si el solicitante está en condición de pobreza o pobreza extrema y tiene un plazo el municipio de un mes para realizar la respuesta correspondiente. Bueno, en la ley también se indica que en el caso de que las personas adultas mayores no estén registradas en el SINERUE, pues la municipalidad puede realizar la articulación con el IMAS para que sea analizada la información y se pueda incluir a esta persona en el sistema. Escuchemos. Siempre hay que reconocer cuando desde la Asamblea y la Legislativa salen buenos productos normativos, yo creo que esto es uno de los recientes proyectos que definitivamente alabamos. Hoy ya presentamos la moción para poder ya incorporarnos en lo que es el cumplimiento de esta ley. Esta ley lo que permite es exonerar de todo tipo de tasa, tributo, no solo a nivel municipal, sino inclusive algunos otros servicios básicos de los cuales nuestros adultos mayores gozan. ¿En qué consiste? Básicamente, bueno, que nuestros adultos mayores que tengan una condición de pobreza que así esté establecida en el sistema SINERUE, que el sistema SINERUE es importante recalcar que es alimentado por lo que es la condición socioeconómica en el IMAS, ¿verdad? Pueden acercarse a nuestra municipalidad y solicitar la exoneración de casos de todos nuestros tributos. Y esto es importante, pues que lo sepan, es una solicitud personalizada que harán nuestros adultos mayores o bien a través de un poder especial que designen a una segunda persona para que realice dicha petitoria. Llegan a nuestras cajas, a nuestro sistema integrado de lo que es, o las cajas que conocemos regularmente o normalmente, pues ahí serán atendidos y hacen la solicitud de vida. A partir de eso, nuestras oficinas pues revisan que efectivamente ese adulto mayor, pues su condición socioeconómica a través del sistema SINERUE, del cual nosotros como municipalidad pues tenemos acceso, pues aparezca en una condición de extrema pobreza, pues entonces se exonerará de todos los tributos a nivel nuestro municipal. Y esta es una información importante, porque este procedimiento lo tienen que realizar los adultos mayores de 65 años y queremos aclarar en este caso que tienen que ser personas, como lo explicaba el alcalde, que estén dentro del sistema SINERUE, que es donde se determina el tema de la pobreza de la población. Así que eso es importante, es un dato necesario para que lo tengan muy en cuenta. Y este procedimiento de la condonación de deuda se tiene que realizar una vez al año. El proceso sanual, eso es importante pues que se sepa, porque a veces las condiciones socioeconómicas pueden variar. Es tan igual como cuando realizamos la exoneración de bienes inmuebles, que es una pues condición anual, en virtud de que puede que durante este año y al otro, pues cambie la condición de que yo ya tenga otro terreno, o otra propiedad y no pues no sea este beneficioso o no sea de beneficio lo que es esa exoneración, dándole ejemplo a nivel de bienes inmuebles. En el caso de nuestros adultos mayores, así lo establece pues la ley y deben acercarse a nuestra municipalidad, al igual que también pueden acercarse a otras entidades que brindan los servicios públicos para que sean exonerados debidamente. ¿Cuándo se empieza a aplicar esto? A partir de ya, bueno ya la ley está en vigencia, ya el acuerdo ha quedado en firme y por lo tanto pues ya nosotros nos incorporamos plenamente a lo que es el cumplimiento de esta ley. Pero ¿cómo podría ser una persona beneficiada? ¿En qué tipo de tributos? De eso también nos habla el jerarca municipal. Por ejemplo, una persona, un adulto mayor que viva en nuestro casco urbano en donde pues la mayoría de servicios son habilitados, esa persona puede tener un nicho de cementerio el cual es exonerable, esa persona puede tener el mantenimiento de parques que es exonerable, esa persona puede tener el servicio de recolección de basura que es exonerable, puede tener el servicio de mantenimiento de parques que es exonerable y por supuesto lo que tiene que ver con bienes inmuebles particularmente. Las reacciones de los regidores fueron a favor precisamente porque esta moción se aprobó con nueve votos, los cuatro de oposición y los cuatro de la fracción oficialista, así que ellos también se mostraron muy contentos de que se empiece a aplicar. Que le alegran a uno bastante, ¿verdad? Y esta ley, la 10.359, es una ley muy joven, en realidad fue aprobada en junio del 2023 y de verdad que viene a ser un alivio a esas personas, ¿verdad? Que por sí tienen situaciones difíciles, ¿verdad? Esas personas adultos mayores en situación de pobreza, que tras de que su situación y sus alternativas son difíciles, ¿verdad? Todavía siendo un adulto mayor, pues es un poco más difícil la cosa, ¿verdad? Entonces, qué bueno, de verdad que a nosotros nos alegra mucho. Estábamos nosotros en la comisión, en la Comad, vimos este tema y estábamos un poco preocupados en el sentido de que cómo lo hacíamos, ¿verdad? Que si lo pasábamos a la oficina que tiene la municipalidad, por dicha adulto mayor y discapacidad, para que le dieran un impulso a esto. Y en buena hora que esta moción nos llega hoy para poder darle todo nuestro apoyo, en buena hora en que la administración municipal, pues tiene esa gran apertura para poder atender y poder implementar esta ley que se hizo específicamente para atender a esta población. Es en beneficio de personas de escasos recursos y además de eso, adultos mayores, en este caso mayores a 65 años. Y es importante que se haga. Ojalá se hiciese también respecto a las personas en situación de calle y la municipalidad invierta de alguna manera en esa situación con viviendas, como una nueva ley faculta a la municipalidad, que aquí nos rechazaron. Pero una consulta, señor alcalde, entonces los adultos mayores pueden ir ahí y ahí tienen acceso al SINIRV, ¿verdad? Y es ahí en gestión donde ellos pueden verificar que sean clasificados como tal. En este caso que ya se tomó el acuerdo por parte del Consejo Municipal, la condonación es total, es decir, todo lo adeudado por la persona deudora. Así que el llamado es para que las personas adultas mayores que cumplen con los requisitos que hemos expuesto acá, que es especialmente tener más de 65 años y que estén dentro del sistema SINIRV, que se acerquen para realizar este proceso de condonación de deudas para que sean también parte de la población beneficiada. En cámaras, Alan Cascante, les habla Carmen Picado Navarro. Seguimos con más en TV Sur Noticias.